Le dije que no se moviera Karina Me di Hildo Te acaba de pasar algo horrible A mi también Mi padre me ha dado la espalda Por fea ¿Cómo que por fea? No tienes nada de que avergonzarte Karina Tal vez seas fea pero Pero tu corazón es hermoso ¿Qué es eso? Karina tienes que aceptarlo ¿Qué más da que seas fea? Si yo también lo soy Seremos Seremos los feos más felices del mundo Ya llegamos ¿Ya puedes ver? No, todavía no No, tú no muchacho Y hablando con mi marido Seré un tipo con los ojos negros Como el esmeril ¿Quién es? Este muchacho por si no te has dado cuenta Es igualito a ti ¿En él? ¿En igualito a mí? O sea que el señor también es muy feo ¿Qué clase de broma es esta? No es ninguna broma Este joven Es nuestro hijo ¿Alguien me puede decir qué está pasando?